Un saludo muy especial para todas las madres de Colombia Un saludo cordial, amistoso y musical de parte de nuestro siglo XXI Un saludo muy especial para todas las madres de Colombia Un saludo muy especial para todas las madres de Colombia Un saludo muy especial para todas las madres de Colombia Un saludo muy especial para todas las madres de Colombia Hoy que vengo a tus clares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, y era un pueblito viejo morir aquí en su suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.